...1.000 dólares, pues llega a ver los verdaderos muertos de aquí en tierra grande, y solo le saldría por bien los 1.500 dólares, el hombre pensó muchísimo en un fin funeral, hasta que se decidió que él está el dueño de las funerales. Y mire, me hemos perdido llevarla a mi marido, oye, yo corro con un gran mejor a gente grande.